No, él no sabe que es famoso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos al Noticiero de las Tres por el canal de las Estrellas. Fíjate que lo mío es totalmente diferente. Yo quería ser doctora, me encanta la medicina. Tengo la vocación porque mi padre, mi abuelo, mi tío, toda la familia son médicos. Entonces yo estudié college en Estados Unidos y tenía yo que rehabilitar mis estudios para entrar a la universidad. Y me tardaban seis meses en revalidar. Y un día me dice una amiga, oye, acompáñame a Canal 8, que están haciendo un casting para una chica de Notimex, que es el noticiero. No, ¿y para qué quieres que te acompañe? No, pues nada más te sientas ahí y ya. Bueno, pues la acompañé, dice que para eso. Y me agarraron y me hicieron pruebas. A ver, usted o tú, haz esto, haz lo otro, improvisa un programa de cocina, de mujeres, etc. Y pues resultó que me escogieron a mí. El lunes siguiente me hablan por teléfono de Notimex y me dicen que a la que escogieron fue a mí. Y pues yo me quedé perpleja porque me dijeron ve a hablar con el director de Notimex. Yo hablaba cuatro idiomas ya en ese momento, que estoy segura que eso me ayudó. Y pues fui y le dije, licenciado, yo no sé nada de periodismo, yo no sé nada de televisión. Y me decía, no importa, no importa, aquí te voy a poner un maestro para que te enseñe. Licenciado, pero yo no sé nada de nada, no importa, no importa. Y total, me dejó tres meses con un maestro de la Septién García, que era la única escuela de periodismo que había en México. Y pues anduve, me contrató y me dijo, pues no importa, aunque te vayas dentro de seis meses. Porque le dije que en seis meses entraba yo a medicina. Y me dijo, no importa, no importa. Y pues mira, según él tuvo razón porque esos seis meses se convirtieron en 50 años que estuve yo trabajando en la tele. Me quitaron por una tontería porque una persona de los directivos, Bernardo Gómez, dijo que en Canal 2 solo quería chicas jóvenes, de cara joven. Y pues adiós Lola de Canal 2, porque ya nos habían pasado a Canal 2. Primero al mediodía, luego en la noche, y luego me dijeron que, pues sin modo, se acababa. Se acabó tres meses antes de cumplir los 30 años, el noticiero. En donde me ponían una rosa todos los días, este, y pues... ¿Y te la llevaba a alguien? Yo me la llevaba, pero no a mi casa, sino la mandaba a personas, amigas de Televisa. Personajes que se las podía yo mandar en el coche o lo que sea. Pero generalmente la regalaba yo, amigos, en Televisa. ¿Sabes qué se quedó la última? Emilia Azcárraga, ya. Sí, él se quedó la última. Es que los hombres son muy machistas y creen que por ser hombres tienen todos los derechos. Y pues no es así, no es así. Y tristemente a las mujeres siempre nos han denigrado, este, nos han hecho el fuchi. Este, muy mal, muy mal. Dar una noticia de una guerra es terrible, es durísimo. Como darle a un pariente la noticia de que su pariente no tiene salvación. Entonces, sí, yo creo que para un doctor dar esa noticia los deja marcados, marcados. Muy mal. Yo si me preguntas qué es la noticia que más quisiera que se diera, es que se acaban las guerras, que ya no hay guerras. Esa es la noticia que más quisiera que se diera, que se publicara, que se lograra. No más guerras, porque se me hacen tan crueles y tan inútiles y tan feas. Porque todas son producto de la, ¿cómo te diré? De la, del hombre. De, este, quiere, de la avaricia es la palabra que estoy tratando de, de encontrar, avaricia. ¿Estás feliz? Sí. Yo adoro a los animales. Mira, ya se vino uno. Este es el chiquillo que acabo de, me lo acaban de regalar. Tengo dos boxers que están allá. La, la gente decía que ¿pa' qué servían los perros? Vamos a hablar de los perros, que es el animal que más cerca tenemos todos. Pero, que, que, que ¿pa' qué sirven? Que, fuchi, que, no, 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 que se vayan. Y, este, yo creo que sirven para muchísimas cosas los animales. Muchísimos. Ya ves ahora los perros, hasta detectan cáncer. A ver, COVID también, fíjate. Detectan todas las enfermedades, este. Y bombas. Y bombas, exacto. Son maravillosos los perros. En Far, Texas, elementos policíacos capturaron a un mexicano que conducía un tráiler cargado de metanfetaminas, drogas altamente adictivas y dañinas que procedían de Reynosa, Tamaulipas. Phil Barrera. Perdón. De repente, este, vi unos memes que dije, ¡ay, qué cosa más horrible! Me ponían cara de monstruos, sacaba monstruos por la boca. Y, bueno, me dio risa, porque la verdad, a todos nos puede pasar. Y fue una flema, nada más que se me atoró. Y dije, después de garraspear. Ya se fue, perdonen ustedes. Un montón de memes. Y mi hija, María Luisa, me dijo, oye, vamos a hacer algo con esto, con este, este, con este flema. Porque solo por ayudar ya empezaba a pasarla mal, por la pandemia y por tantas cosas, que es que la economía se vino para abajo. Y, afortunadamente, a ella se le ocurrió hacer estas playeras, que, este, que tienen mi foto. Y yo, cuando me lo planteó, le dije, mi hijita, ¿quién va a comprar una playera de esas? Nadie ya me conoce, muchos jóvenes ni me han visto en la tele. No las vas a vender. Y me dice, ¿cómo no? Ya no eres una persona vieja. Eres una persona vintage. Vintage. Y, pues, se lanzó con las playeras. Y, ay, tú, que pegan. Y hemos, ya tenemos nuestra tienda online. Y han comprado muchas cosas que produce mi hija. Y, pues, eso nos ayuda un poquito a la, a la tienda, a solo por ayudar. No, él no sabe que es famoso. Él no sabe que es famoso. Este, nunca nos ha, se ha puesto en comunicación con nosotros y le hemos mandado mensajes que nos llame. Y nunca nos ha hablado, nunca. A mi hija, que es la, la que está metida en redes y en cosas de esas. Yo, la verdad, no sé mucho de los NFTs. Ahora ya, ya aprendí. Sí, pero no soy la experta en NFTs y se han vendido algunos. Pero, pues, son cosas que hacen los jóvenes y hay que estar en ello. Yo no entiendo por qué el NFT se hace tan famoso. Pero, pues, ahora sí que respeto el gusto de los jóvenes.